¿Qué pasó con quienes habrían saqueado supermercados en Cali? El pasado 28 de abril de 2021, mientras ocurrían jornadas de protesta en diferentes puntos de Cali, ocurrieron los hechos. En la avenida Primera Norte, con calle 6N, en la capital del Valle del Cauca, ingresaron 50 personas a las instalaciones de un supermercado. Allí habrían tomado diferentes objetos y productos sin pagar. El almacén de cadena también fue objeto de actos de vandalismo. Por esta razón se registró pérdida total debido a la destrucción e incineración de su infraestructura. Asimismo, la Fiscalía pudo establecer que estas mismas personas habrían participado en hechos vandálicos ocurridos en mayo de 2021 en otra tienda de la misma cadena. Esta tienda está ubicada en la transversal 29 con calle 18 de Cali, donde al parecer hurtaron mercancía y destruyeron las instalaciones. El pasado 10 de septiembre fueron capturadas cuatro personas por su presunta participación en estos hechos. Los investigados fueron detenidos en las viviendas donde residían. Durante siete operativos de registro y allanamiento, realizados por la SIGIN en cumplimiento de órdenes judiciales. En las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó las imágenes y fotografías de las cámaras de seguridad de ambas tiendas. En estos registros se evidenciaron los hurtos cometidos presuntamente por los cuatro asegurados, así como la entrega de elementos a otras personas que los recogían en motocicletas. Parte de la mercancía hurtada era entregada a menores de edad, quienes presuntamente llegaban a los establecimientos para recogerla. Dos de ellos fueron aprendidos. Edwin Javier Moreno Cortés, Andrés Javier Delgado Quintero, Erika Tatiana López López y Aníbal Arango Perdomo fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por estos hechos.